Si queremos vender un producto, un servicio, ¿cuánto tiempo nos llevará tocar la puerta? Los compradores son gente muy ocupada siempre y agradecemos el esfuerzo que hacen por estar aquí estos tres días y que puedan recibir a toda aquella persona que quiera ofrecer un producto o un servicio. Eso es lo fundamental. Así nace este evento y después hemos ido arropando este encuentro de negocios con esta gran exposición, con conferencias, con 12 conferencias, con 8 talleres, con 4 simuladores de negocios. Lo que buscamos es que los emprendedores puedan poner a prueba sus ideas en un taller, en un simulador y que vean el resultado que puede salir de este taller. Entre industriales que se han distinguido por su entrega y dedicación en el desarrollo de las cadenas productivas que contribuyen al bienestar de nuestro país. El empleo formal que generamos es uno de los pilares de la estabilidad social, un elemento esencial para garantizar la convivencia armónica de nuestra sociedad. Soy un convencido de que México tiene un destino de grandeza, que la historia le depara un futuro promisorio. Solo es cuestión de estrechar la relación entre los actores público y privado para delinear una agenda mínima por México. Porque los conozco y estoy consciente de la capacidad transformadora que tienen en sus empresas, negocios exitosos que además se encuentran comprometidos con el desarrollo de su comunidad. Ustedes dirigen empresas en donde también se incuba un mejor futuro para las familias de las personas que trabajan con nosotros. Recibe la ingeniero Claudia Lucio de Servicios al Cliente. El contador público, David Zurica, subdirector de la planta, es quien pasa a recibir esta presea. Le acompaña en esta ceremonia el licenciado Víctor Herrera, irla presea y mérito Canacintra. Gracias. 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 Gracias.